En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos los cómics de WCW, la historia de Piper Martin, las sesiones con el espíritu de Chris Benoit, la muerte de Black Venus y la tragedia de Ray Destroyer. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el centésimo-vigésimo segundo episodio de Historias Oscuras del Wrestling. ¡Comencemos! Hulk Hogan fue la mayor estrella del negocio de la lucha libre profesional de manera indiscutible. Sin embargo, con la llegada de los años 90, su personaje de superhéroe capaz de sobreponerse y desafiar todas las adversidades, perdió el interés que siempre había generado. Luchadores como Ultimate Warrior o Randy Savage recibieron la oportunidad de convertirse en la nueva cara de la compañía, pero finalmente esa gran oportunidad recayó en Lex Lugge, un competidor de la WCW que había sido condecorado con numerosos logros en la NWA o en Jim Crockett Promotions y que en 1992 pediría la liberación de su contrato para llegar a WWE. Luger sería el nombre más importante para la Federación Mundial de Culturismo de la WWE, pero sufrió una lesión y cuando pudo regresar el proyecto había fracasado por completo, por lo que se buscó un nuevo gimmick para Luger, naciendo de este modo el narcisista. Nuestro protagonista haría un gran trabajo como villano y recibió un enorme impulso al convertirse en Babyface desafiando a Yokozuna a una lucha por el campeonato de la WWE en SummerSlam 1993. Luger se embarcaría en una gira en autobús por todos los Estados Unidos, en lo que fue denominado como el Lex Express, reuniéndose con fanáticos de lugares diferentes para recibir su apoyo antes del importante encuentro pese a que Luger no quería viajar ni dormir en dicho vehículo. Finalmente el combate del evento más caliente del verano sería un desastre por varios motivos, lo que sumado a la creciente popularidad de Bret Hart llevó a que Luger saliera inmediatamente de la escena del evento principal tras WrestleMania X, dejando una trayectoria muy decepcionante en WWE donde no capturaría ningún campeonato, pero de la que se consiguió recuperar tras hacer su sorpresivo regreso a la WCW. La rivalidad que ofrecieron CM Punk y Jeff Hardy en el año 2009 es considerada una de las mejores que tuvieron lugar en la era PG, un feudo excepcional que triunfó especialmente por difuminar las líneas que separaban la realidad de la ficción, entre dos personalidades totalmente opuestas. Por un lado CM Punk creía en un estilo de vida alejado de cualquier tipo de sustancia y estaba en contra de cualquier persona que consumiese drogas o alcohol, mientras que en el extremo contrario se encontraba un popular Jeff Hardy, una superestrella que ha tenido que combatir sus demonios y adicciones a lo largo de su vida y de su carrera como profesional, el cual recibiría un gran desprecio por parte de Punk, debido a sus ideales. Durante esta época Punk realizaría algunas de las mejores promos de toda su carrera, con unas expresiones muy realistas al igual que las reacciones negativas del enigma extremo, desarrollando una enemistad que contaría con varias luchas hasta que llegó la definitiva, celebrada en SmackDown y dentro de una jaula de acero, en la cual estaba en juego el campeonato mundial de los pesos pesados y la carrera de ambos, ya que el perdedor tendría que abandonar la empresa para siempre. Punk sería el ganador aquella noche y continuaría con su evolución hasta convertirse en la cara de WWE en el año 2011, mientras que el pequeño de los hermanos Hardy regresó a TNA, donde pese a tener una etapa bastante exitosa, se vería involucrado en uno de los mayores escándalos que la industria ha visto jamás. Antes de ello, en 2010, aproximadamente un año después de su salida de WWE, Jeff Hardy sería también protagonista de un vídeo totalmente lamentable en el que se veía claramente que se encontraba bajo la influencia de sustancias enviando un mensaje directo a CM Punk, totalmente alejado de su personaje. We can do it all we want to. You should follow me. You should listen to my preaching because it's gonna get you through life. It'll make you live life the right way. CM Punk, your way's not the right way, brother. That's what's cool about planet Earth. We're all different. If we were all like you, man, I would rather live on Pluto. You, my friend, are way too cocky, inside and outside the ring. And I just have one message to CM Punk. Fuck you. I made you the straight edge superstar you are. And I still don't believe that because I think you take Ambien to go to sleep, motherfucker. That's a prescription if you didn't know it. So, hello. Dustin Rhodes interpretaría durante varios años el personaje de Goldust en WWE, un gimmick al cual se entregó por completo, experimentando multitud de cambios durante los años en los que dicho personaje estaba en activo, algunos de ellos extremadamente bizarros y extraños. En 1998 el nombre cambiaría a el artista anteriormente conocido como Goldust, y durante esa etapa el luchador aparecería con varios atuendos diferentes, cada uno de ellos más llamativo y controversial que el anterior. Sin embargo, esto no era suficiente para el hombre detrás de la pintura dorada, y quería llevar su personaje un paso más allá. Rhodes trató de convencer a la gerencia para ponerse implantes mamarios reales, como un intento de recuperar algunas de las facetas polémicas de su gimmick andrógino de mediados de los 90. Una idea totalmente descabellada por el simple hecho de que no sólo llevaría dichos implantes cuando apareciesen los espectáculos como Goldust, sino que tendría que acostumbrarse a ellos en su vida privada alejado de los cuadriláteros. La idea fue descartada por Vince McMahon, pese a que escuchó con atención todas las proposiciones que Dustin realizó, y realmente habría sido un pionero, ya que en caso de llevarse a cabo dicha operación, Rhodes se habría convertido en el primer luchador transexual de toda la historia. Dustin estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de continuar siendo relevante en la cartelera y en la programación semanal de la compañía. Aseguraba que no le importaba convivir con los implantes, ya que sería la mayor atracción del negocio. Pero como todos sabemos, esto finalmente no sucedió pese a que se hizo una pequeña referencia a la storyline durante el ángulo de la invasión del año 2001. Luna Bacón fue una luchadora que a menudo era descrita con palabras como feroz, despiadada, salvaje o directamente lunática. Unas características que sumadas a su voz gutural y su imponente presencia convirtieron a Bacón en una de las mujeres más reconocidas y respetadas a nivel mundial en el negocio. Nuestra protagonista desarrolló uno de los gimmicks más extravagantes y coloridos de todos los tiempos, algo que la impulso de inmediato a una rivalidad contra la recientemente coronada campeona femenina de WWE, Alundra Blaze, pero lamentablemente nunca llegó a capturar el título de mujeres. Varios meses después de su feudo, Madusa era la campeona y estaba dispuesta a perder ante Bacón y cederla el oro, pero los gerentes de la compañía no estaban a favor de la idea, ya que pese a que Luna tenía un talento descomunal, sus problemas con las drogas iban cada vez a peor y comenzó a ser inestable mentalmente. Por otro lado, el inmediato impulso recibido por Sable no era de su agrado, ya que venía de una familia de luchadores y desde muy pequeña le habían enseñado que había que respetar el negocio, por lo que en su realidad la técnica era más importante que la belleza, mientras que Sable era el ejemplo totalmente opuesto, e incluso rechazó la ayuda de Bacón para mejorar en el ring, según sus propias palabras porque iba a ser campeona pese a sus limitaciones a la hora de luchar. Nuestra protagonista finalmente se volvería adicta a los medicamentos y desarrollaría esquizofrenia, aunque fue capaz de completar un programa de rehabilitación en junio de 2009 pagado por la WWE, pero por desgracia el 27 de agosto de 2010 falleció por una sobredosis accidental de oxicodona y benzodiazepina, con 48 años de edad. Chris Travis fue un luchador profesional británico que debutaría en la industria con tan solo 19 años de edad, siendo impulsado de inmediato como un elemento básico en numerosas promociones de la escena independiente del Reino Unido y de Europa, capturando multitud de logros importantes en dichas empresas. La carrera de nuestro protagonista estaba en ascenso constante. Mostraba su talento tanto en encuentros individuales como en la división por parejas, pero lamentablemente se vio obligado a tomar una pausa en su carrera debido a que sería diagnosticado con un cáncer de estómago en septiembre del año 2014, una situación que le afectó mucho mentalmente pese a recibir el apoyo de grandes superestrellas como Chris Jericho, CM Punk, Colt Gabbana o William Regal. Durante su tiempo fuera del negocio trabajó en varias organizaciones benéficas contra el cáncer para recaudar fondos y finalmente en junio de 2015 Travis anunciaría que había vencido el cáncer y estaba preparado para realizar su regreso a la industria que amaba. El 7 de agosto volvería a competir en un cuadrilátero ante Sha Samuels en la compañía PWEE y pocos días después capturaría de nuevo un título por parejas. Por desgracia el 21 de septiembre el luchador reveló que su cáncer había regresado y se veía forzado a retirarse de la lucha libre de forma definitiva, perdiendo finalmente la vida el 31 de mayo de 2016 a los 32 años. Travis recibió una enorme avalancha de tributos por parte de fanáticos, promociones y luchadores, entre los que destacan una solicitud para que recibiera el premio guerrero del Salón de la Fama de WWE y la creación de algunos atuendos inspirados en los que Chris solía utilizar cuando luchaba en el ring. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este centésimo vigésimo segundo episodio de Historias Oscuras del Wrestling y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.